Exclusivo Cuarteto.com Yo creo que tal vez hemos actualizado un poco el estilo que tuvimos en ese tiempo a lo que se escucha ahora, pero la línea musical sí, creo que es lo mismo. Creo que es lo que nos dio la oportunidad también de llegar a la gente. Creo que vamos a respetar la mamá. Sí, dentro de todo también vamos a perfeccionarnos y a tratar de hacer cosas nuevas, pero la línea que tiene cada uno es lo que le ha dado el estilo y lo que por ahí nos hace que suene una canción en la radio, la vida identifique. Yo pienso que no serviría, me parece, hacer un proyecto, yo cantando todo como se dice, no hay que ver con la unidad, o sea, ahí sí yo pienso que la gente por ahí daría algún comentario de otro. Exclusivo Cuarteto.com Porque la gente lo que veníamos haciendo, con lo que la gente nos identificó, parece que ese es el objetivo de esto, ¿cómo se llama? Bueno, bueno, lo que me va a perfeccionarlo, inclusive, hemos, con los músicos que tenemos, precisamente trabajamos con otro tipo de instrumentos, ahora tenemos otros, pero, como saben decir, la base, nuestra línea, sí. Cuéntame un poquito, más o menos, ¿cómo va a ser el debut? ¿Cuándo estarían arrancando? Mira, la fecha yo sé que es en junio, no sabemos que viene el día todavía, nos estamos ensalando mucho porque nos quedan pocos días. Va a ser en Córdoba, obviamente, y bueno, se apunta también a Córdoba, creo que ha llegado de junio, más o menos. Seguido de junio ya. Yo sé que usted ya llegó, todavía no le sacó el pan del horno, así que estamos ahí todos, estamos amasando todo. De un disco tampoco, todavía menos, no saben. No, sí se habló de un disco. Sí, 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 sí. Se habló de un disco porque, obviamente, si caramos algo nuevo. ¿Le sirve como promoción? Sí, aparte de tener algo nuevo. Tenemos muchos temas. Sí, lo más. Dejado en discos anteriores, pero creo que el disco también es algo para presentar este proyecto muy vital. Tenemos que lograrlo rápido, así que bueno, cada quien tenga sus temas también ya para encarar eso. Y bueno, eso también nos tiene un poco tranquilos. La dirección del tema, siempre para nosotros fue terrible. Terrible porque podemos detallar qué tema podía estar y tardábamos mucho tiempo en grabar con esa historia. Sí, te jugás mucho con el disco. Ahí, qué sé yo. De repente, no me parece, no sé si me equivoco. Realmente costaba mucho más. Exclusivo, cuarteto.com. Contamos muchísimo. Entonces, no podíamos hacer un tema que dijéramos, no, 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 no. Si tratamos de que todo fue bueno. Ahí, bueno, la gente elige cuál es. De repente le preguntaba a uno y la gente le preguntó, pero tratamos y todos se van a elegir. Y bueno, este, y ahora en este caso también, estamos un poquito, estamos en contra reloj. En el sentido de lo que es el ensayo, esto, para poder presentar algo, algo muy, muy bueno en el día de debut. Y es como, ahí se tiene que, esa tiene que ser la frutilla de la torta, porque vamos a estar, por decir, a unos meses, tiene que ser algo bueno. Y va a ser la carta de presentación de ustedes dos. Claro, sí, totalmente. Bueno, en los últimos tiempos de Megatrack, bueno, cuando comenzó a disminuir a lo mejor la convocatoria, ahí es cuando comienzan a surgir los problemas, como ustedes recién me contaban, las responsabilidades que tienen. ¿Cuáles piensan que fueron los errores, a lo mejor a nivel artístico, que cometieron y que no deberían volver a tener? Yo creo que manejar las cosas no solo, que me decía. O sea, eso fue lo que hizo, fue lo que hizo errar... Exclusivo Cuarteto.com Tratar de manejar todo, sacó todas las ganas y la energía que teníamos nosotros y que le ponemos arriba del escenario. Y ese es el error que me vamos a comentar, porque, como decía, uno está para hacer otra cosa y tal vez tiene... Yo, personalmente, nunca serví como comerciante, ni como jamás, absolutamente nada de eso no sirvo para hacer un arreglo, para contratar un baile. No es muy fuerte, ni lo va a ser nunca. Y eso es lo que nos hizo... Y el respeto sobre todas las cosas. Creo que debemos respetarnos como artistas, como compañeros, y eso va a hacer que, bueno, que uno no comenta más los errores de la gente. Tratar de llevarlo bien, tratar de poner toda la energía en este proyecto y hacer una cosa buena para la gente. Creo que podemos lograrlo, si no tendríamos la convicción de poder lograrlo, hubiésemos dicho que no. Así que, bueno, creo que tenemos todavía la fuerza y la energía para poder lograrlo. Yo creo que de esta manera, como está la propuesta de Marquito Faría, me parece que sí, tenemos la chance de hacer quizá muchas más cosas que hicimos antes, o a lo mejor hacer las que no pudimos hacer. Exclusivo Cuarteto.com Es muy legal, es hacer cosas, sí, sí, totalmente. Y tampoco lo sucede como reciente, no. No se puede, como te decimos recién, o sea, el hecho de venir y salir tranquilamente, ir al descanso de tu casa, o de repente, un momento de componer, después el baile tranquilo, regresa a tu casa. No, es tan triste, te cambia michelagré por todas las cosas. Pero la tranquilidad es algo que es muy importante. Las cosas, que me dicen, es una de las cosas más importantes por que, de repente venís, que me he toi a veces así, y a veces, creo que de cada uno, viene alguien, te dice alguien, i.m., pensé tienes quien te dice, oye, bueno… Y además de tarea de ustedes que es alegrar a la gente Totalmente Bueno chicos por último ya para finalizar Mándenle un saludo a la gente de Cuarteto.com A los seguidores de ustedes Que se van a sorprender mucho con esta nota Se van a alegrar seguramente Y bueno aprovechen para invitarlos A la gente de Cuarteto.com Por el respeto que tiene a los artistas Yo se lo he hablado con Germán Muchísimas gracias por eso Porque es muy importante que respeten Y que no se metan en cosas que no van con lo artístico Así que es una página muy seria Donde realmente le brindan buena información a la gente Y bueno un saludo para todos Acá estamos bueno conmigo Y pronto nos vamos a ver todos juntos en un escenario Y no solamente a recordar cosas buenas Sino a hacer cosas mejores de algo más Un abrazo muy grande Bueno para los amigos de Cuarteto.com Muchas gracias por haberse acercado La verdad es que bueno siempre lo decimos Para nosotros es importantísimo Y bueno de este lado Mandarle un saludo muy grande Y como que Nos vamos a ver muy prontito Así es lo que vamos a hacer Que mucha gente tenía ganas de escuchar De ver Y así bueno Muchas gracias Nos vemos en junio Exclusivo Cuarteto.com ¡Gracias! ¡Gracias!